Fue inaugurado el edificio de registro público de la propiedad inmueble y mercantil en el complejo judicial de Esteli. Este es un registro que tiene un área de 700 y tantos metros cuadrados de construcción, cuesta 20 millones de cordos aproximadamente su construcción y la importancia no es solamente que le brinda una mejor imagen al Poder Judicial, y que mejore instalaciones a la ciudadanía y a los trabajadores del registro. El octavo registro público que estamos inaugurando. Estamos muy satisfechos y contentos con esta obra que la Corte Suprema de Justicia ha venido creando y realizando en la ciudad de Esteli, este nuevo edificio que va a dar un mejor servicio a la familia. Desde el 2012 se ha venido trabajando para modernizar todos los sistemas nacional de registros. Conjuntamente se ha modernizado la infraestructura y al mismo tiempo se ha modernizado el modelo de gestión registral, prestando un servicio más expedito, más seguro también a la población, facilitando así el acceso a los servicios registrales a toda la población. Subiendo la información, ¿verdad? De 10 a data que era en físico, estaba en tomo, ahora lo estamos subiendo en sistema para brindar servicio más ágil y siempre tener en cuenta la seguridad jurídica. Esto permitirá agilizar los trámites de cada usuario. Está muy elegante, sabemos que nos va a facilitar mucho, que tal vez nuestras gestiones van a ser como más rápidas, más beligerantes. Es un edificio más amplio que tenemos, es un edificio que nos viene a facilitar un poco más en cuanto a gestiones, ¿verdad? La inversión supera los 20 millones de Córdobas. En los próximos meses, la Corte Suprema de Justicia inaugurará edificios en diferentes departamentos de nuestro país. Para Noticias al Cierre, les informó Tatiana Ruiz.